Y con más fuerza, Fórmula Mix para todo el Perú No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor Digo aquel día en que solo tuve con tu amor Y siento un amor verdadero en mi corazón En mi te acordarás, en mi tú pensarás En mi te acordarás, en mi tú pensarás Solo a ti yo te amo, es la verdad Solo a ti yo te amo, es la verdad Porque siento un dolor en mi corazón Te amo Te grita linda Tal vez cuando escuches mi canto, quieras volver Tal vez cuando escuches mi llanto, quieras volver Solo yo soy el culpable de mi dolor Digo aquel día en que solo tuve con tu amor De mi te acordarás, en mi tú pensarás De mi te acordarás, en mi tú pensarás Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo te amo, es la verdad Solo a ti yo te amo, es la verdad Solo a ti yo te amo, es la verdad Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón Solo a ti yo soy el culpable de mi corazón ¡Ya que no se estudió!